Bienvenidos a la playa, ah no, no es la playa, es nuestra nueva casa en el fraile Pero miren que mural que tenemos en el living, por favor Bueno, hoy les queremos mostrar un poquito de lo que va a ser nuestra nueva casa todo el mes de agosto Acá en, como les dije, en el fraile Este departamento está totalmente equipado con todas las cosas necesarias para poder vivir Es un poco más antiguo que el que estábamos alquilando en Busanada, pero aún así cumple con todas sus funciones Tenemos una cocina que está equipada con todo Bueno, ahí tenemos los electrodomésticos, la licuadora, la cafetera, la pava Después tenemos el baño, también vino con todo Tanto toalla, jabón, shampoo, acondicionador, la verdad, no nos podemos quejar Es un poco más grande que el de Busanada, así que eso está buenísimo La decoración de este departamento está toda relacionada con el agua, con Tenerife, con la isla, con la playa Así que está ambientada muy muy linda Tenemos dos habitaciones matrimoniales Las dos cuentan con dos camas de, con una cama de dos plazas Y también con sus cuadritos súper súper pintorescos Cada una cuenta con placares, esta tiene un placar un poco más chiquito que la otra habitación Pero aún así son muy muy cómodas En esta habitación nos estamos quedando nosotros, que es un poquito más grande Y la otra la usamos para poner las valijas, la ropa y demás Esta lo que tiene de bueno, a diferencia de Busanada, es que tiene una ventana en la habitación Nosotros allá no teníamos ventana, así que era un poco encerrada Pero bueno, esta sí tiene y es una ventana que da a un patio interno Así que eso es súper súper tranquilo y muy bueno, le da bastante luz a la habitación Bueno, lo que tiene también de bueno esta casa, a diferencia de Busanada La verdad es que está súper bien organizada y segmentada Allá era bastante larga y un poco desorganizada, si bien era linda Esta tiene las habitaciones en el fondo, el baño en el medio y el bien comedor con la cocina al final Sinceramente, para mí y para Fede, la casa está espectacular Es un espacio que podemos utilizar muy bien Y bueno, por último nos dejamos con la vista de la playa Que es algo que nos encanta Besitos y nos vemos en el próximo video ¡Mua!